En este momento no tenemos información con respecto al tema proyecto, con respecto al tema cantidad de alumnos, qué carreras se iban a dictar, cómo se le van a dictar, qué va a hacer de la vida académica y quién va a conducir eso. En el tema académico no me va a explicar el intendente a mí. Yo he sido secretario académico de la universidad y él quiere de alguna forma soslayar y que todo se apruebe así nomás. No, tiene que hacer las cosas como corresponde. Si a nosotros nos pide el aval, particularmente nosotros vamos a ser responsables de la emisión de títulos el día de mañana de todos los alumnos. Las cuestiones académicas no son como las gubernamentales, que así nomás, que la firma así nomás. Hay alumnos de por medio, hay familias de por medio. No le tenés que mentir a las familias. Primero eran 250 alumnos, después eran 210, después eran 150 y hoy hay 50. Entonces, decir las cosas como corresponde. Y cuando le pedimos la posibilidad de que abra la capacidad en el cupo y todo lo demás para que se puedan inscribir nuevos, es como que ha sectorizado la atención de la universidad para una cierta cantidad de gente. Y después para los demás no, porque no ha sido público, no ha sido algo que se mostró como corresponde. Y no tan solo lo pedí yo, no pedí yo la apertura, la gente del oficialismo también. Pero como no hay diálogo, no hay sinceridad y hay permanentemente soslayamiento a los concejales, como diciendo que no conocemos o que tenemos que conocer la reglamentación, le puedo decir al intendente como a lo otro, que tanto dice la reglamentación, conozco más que él la reglamentación y más sobre todo en el tema académico, porque realmente hay que tratarlo con pinza. Hay que tratarlo bien, porque es sentido de responsabilidad, es sentido de educación, y a la educación hay que tratarla como corresponde. ¿Va a venir el intendente? ¿Lo van a interpelar finalmente, concejal? Está en la comisión de jury, de lo cual saldrá de una reunión el resultado, y bueno, tendremos que ver, pero sí hay voluntad de que aclare muchas cosas, porque sinceramente deja mucho que decía, en su gestión, ustedes lo han visto, está todo aprobado, está todo aprobado, ya no hacía falta pasarlo cuando le desaprobamos el informe 2016, ellos decían que ya estaba aprobado en el tribunal de cuentas, que no se hagan problemas, y ustedes han visto la información, ha sido pública, tiene un déficit mayor de 41 millones de pesos en el año 2016, todavía no presenté el informe 2017, que creo que lo vamos a desaprobar de nuevo, porque todo es temporáneo, todo no es creíble, entonces no podés confiar en la persona que no te muestra la carta para jugar.